que venimos al Honorable Consejo Deliberante a insistir en la aprobación de una modificación que pedimos de la ordenanza en el marco regulatorio del transporte urbano de pasajeros. El Intendente Barisco ha vetado una ordenanza en tal sentido aprobada oportunamente por el Consejo. Exacto, el Intendente Barisco la vetó. Nosotros venimos hoy a pedirle a los demás bloques que tengan en cuenta la participación del usuario. ¿Por qué insisten ustedes en la necesidad de que el usuario tenga representación? Y fíjense cómo será que hace falta un contralor más desde el lado de la ciudadanía que ya se tuvieron que modificar los recorridos de la línea 3, 7, 8, 9, 10 y 14 al día de hoy. Lo que claramente dice que falta representación y que falta conocimiento en el tema. Por eso es que nosotros venimos a apoyar la insistencia de que haya un pata ciudadana en las decisiones del SITU que es el sistema. ¿Cómo está funcionando? ¿Qué evaluación han hecho ustedes a 15 días de la puesta en vigencia del sistema integral del transporte urbano? Y lamentablemente no muy buena porque hay varios barrios que están afectados y que ya se acercaron a la asamblea para decir sus necesidades y queremos que de vuelta poder cambiar o modificar para que todos los vecinos y todos los paranaenses estemos con el colectivo, el transporte urbano, bien. ¿Cuáles son los barrios más afectados? ¿Ya está ahí por el Pingo, Anacleto Medina, Capibá, La Toma Nueva, La Toma Vieja, Arenales, Gazano? El boleto combinado cuando funciona es solamente para el boleto la tarifa plana, por lo tanto siempre el más débil está castigado como el jubilado o el trabajador. Ya los boletos de un jubilado o de los estudiantes también no nos van a alcanzar porque hay que pagar al utilizar dos colectivos el boleto combinado como una tarifa plana.